Hola, buenas Hoy estoy leyendo sobre la canela Ayer hicimos un bizcocho Pero como no Hablamos y llevaba canela Y no hablamos, no tiene que ver nada con la receta de hoy Pero me parece tan interesante Bueno, mirad que ramas de canela tengo aquí Una maravilla Mirad Mirad, un poco de la historia de la canela ¿De acuerdo? La primera plantación de canela fue en Sri Lanka En el siglo XVIII realizada por un colon holandés Era conocida por los chinos 2500 años antes de la era cristiana Y en el antiguo Egipto Se empleaba para embalsamar a las momias Aparece también mencionada en la Biblia Cuando Yahvé da a Moisés la fórmula divina Del óleo de la unción sagrada Su cultivo es El canelo nace espontáneo Aunque también ahora ya hay de Por supuesto de plantación Dicen culinarios La canela se utiliza en rama Corteza de las ramas jóvenes O en polvo para aromatizar dulces Postres como las natillas El arroz con leche que le ponemos aquí Leche y mermeladas Las torrijas Bueno, muchísimos postres Y en Marruecos, por ejemplo No sé qué la utilizan para las comidas saladas Las comidas continuamente Dicen terapéuticos La canela abre el apetito Por lo que se emplean aquellas personas Que sufren inapetencia También da lugar A una mejora general de la función digestiva Para aliviar digestiones pesadas Y flatulencias En curiosidades Dicen el vocablo canelo Se utiliza en refranes Y dichos populares Expresiones como Hacer el canelo O canela pura Cuando algo está muy bueno O es algo espectacular Reflejan la sabiduría Y la experiencia del pueblo Son anónimos Y se desconocen En qué momento histórico surgen O de qué anécdota proceden Dice Otros usos Se dice que la canela es afrodiseca Aunque tal propiedad No está verificada científicamente Yo os quiero contar una cosa Nosotros Antes en el restaurante De Valencia Vi una película Que me gustó muchísimo Que seguramente la conoceréis Turca Que se llama Un toque de canela En un toque de canela Son dos familias Que bueno Es una trama un poco Dice Van a cocinar Para las familias Y entonces le dice El abuelo Que le eche canela A la comida Entonces le dicen Que en esa comida No va la canela Pero él dice Que eche canela Porque dice Que con un toque de canela La gente no discute Que en la comida En una mesa Donde han comido canela No se discute Y entonces A mí me dio una idea Que fue una tontería Pero En unos cacharritos De cristal Que tenía yo Como unos floreritos Puse unas ramas O sea Abajo Puse canela en polvo Y lo clavé En unos palitos De canela Entonces En cada mesa Yo tenía Dos palitos así Como decoración Puestos Para que no discutieran En la mesa Me dio resultado Nunca discutieron Ahí en el restaurante Bueno Pues hoy vamos a cocinar Un bacalao Con piperrada vasca Lo podéis hacer Con pisto Con tomate Lo vamos a confitar Y es lo que vamos a hacer hoy Así que Acompañadme Y vamos a empezar a cocinar Ya tenemos todo aquí picadito Para nuestra receta de hoy Que es el bacalao Con piperrada vasca Podríamos freír el bacalao Que es lo que os explicaba el otro día Pero como tengo todavía Pero como tengo todavía Este aceitito aquí De bacalao Vamos a meterle aquí Unos De ajo Unas laminitas de ajo Vamos a ponerle Este aceite de bacalao Y así lo vamos Terminando también Y lo que vamos a hacer Es confitarlo A baja temperatura Lo vamos a poner A confitar aquí Despacito Sin prisa En nuestro fuego Y Vamos a poner Aquí Un poquito de aceite Y vamos a ir haciendo La piperrada En este lado Bueno Pues el bacalao Ya lo hemos puesto Aquí a baja temperatura Que eso ya lo sabéis hacer Y aquí lo que hacemos Que hemos le puesto Un poquito de aceite Unos ajos Ay No les he Les quería haber dado Un golpecito Espera Se me ha olvidado Darles un golpe Que es importante Darles un golpecito Con el Cuchillo Entonces Lo que hacemos Bueno O con pisto Como queráis El Simplemente es Darle Para que la camisa Se levante un poco Del ajo Ya está Le hemos dado un golpecito Con el cuchillo Simplemente Para que la camisa Se abra un poquito ¿Veis que se abre aquí un poquito? Se abre Y así Echará A mí me gusta Bueno Una piperrada Vasca Es lo mismo que un pisto nuestro Solo que los trozos Hacen más grandes Y lleva ajo Y el pisto no lleva ajo Entonces ahora lo que haremos Es Echar la cebolla En cuanto Lo hemos hecho por dureza El ajo lo primero En cuanto Nada Una vueltecita Le echamos la cebolla Le echamos el pimiento rojo Le echamos el pimiento verde Y el tomate Si queréis a la vez Yo lo voy a hacer aparte El tomate Porque me gusta luego Juntarlo el tomate En trozos No me gusta triturado Y los trozos grandes Así de la cebolla Y tal Bueno La piperrada va aquí Despacito Y ahora que es quitado Ya lo ha calado Vamos a poner aquí Podéis perfectamente Echar el tomate ahí Y freírlo Yo lo hago así Por una razón Porque a lo mejor Me sobra un poquito De tomate Y mirad Lo voy a echar aquí A freír Y lo dejo aparte Que sabéis que siempre Nos viene bien Para otras comidas Ya que frío Pues lo dejo aquí aparte Echamos un poquito De azúcar Para quitarle la acidez Vamos a ver Vamos al azúcar Y le ponemos ya Un poquito de sal Y nada Lo vamos a dejar Que quite toda el agua Posible Y mirad Como está ya la piperrada Que la piperrada ya casi Con el calor que tiene Lo podemos dejar así Como juntaremos el tomate Y el bacalao Y ya lo montaremos ¡Hola! las miradas hola bueno aquí estoy escuchando a Rosalén que me encanta y ya está nuestra piperrada hecha veis que da el tomate bueno esto va para todas esas hadas que hay a mi alrededor siempre he estado rodeada de hadas va por todas vosotras chicas tenemos aquí ya veréis la piperrada he echado al final todo el tomate mirad lo que ha calado como ha quedado entonces ahora montaremos el plato y lo veis como queda confitadito mirad las lascas mirad como se separa de acuerdo pues montamos el plato bueno pues vamos a emplatar vamos a ponerlo así os lo puedo asegurar que esto piperrada está de muerte y estos ajitos que se han quedado con la camisa ya veréis que buenísimos están eh vamos a ponerlos aquí cada instante mirad mirad vamos a ponerle un poquito de perejil o que sea así darle un poquito de color por aquí pues este es nuestro plato de bacalao con piperrada vasca espero que lo disfrutéis y que os guste es otro plato de bacalao compramos bacalao para la semana santa y bueno lo tenemos que utilizar pero se le puede dar tantas versiones bueno ser buenos ya está vamos a ponerlo así vamos a ponerlo así Gracias por ver el video.